What's up freestyleros y freestyleras, no he visto nada todavía y hace tres días que he salido, pero yo es que estoy out de mi vida Pero vamos a ver el rewind hispano, ¿no? A ver qué tal Buen Alec Molón, que se ha cambiado el nombre, ya no se llama Alec Molón, ¿eh? Ahora se llama Alec Hernández, ¿eh? Pues vamos allá Este es el mismo, ¿no? Sí ¿Dónde estoy? A ver, a ver quiénes son los agentes Smith estos Lastimosamente te hemos secuestrado Lo siento Alec, este año no harás el rewind ¿Por qué? Porque The Grefg habla como un doblador Lo siento Alec, lastimosamente este año no harás el rewind ¿Por qué me hacéis esto? Porque nos tienes hasta la polla, Alec Molón Y porque estamos hartos ya de los rodajes, las escenitas, la financiación Lo de que el año pasado me pidieras medio kilo ¿Qué sentido tuvo? ¿Eh? ¿Pero quién? ¿Quién hará el rewind este año? No quién Sino qué Este año la inteligencia artificial ha evolucionado mucho Ya Así que se encargará este año Del rewind de los huevos ¿Qué puede salir mal? Actúa bastante bien NilloJuan, ¿eh? Me sorprende gratamente, ¿eh? Me sorprende gratamente, ¿eh? Actúa bastante bien NilloJuan Dispositivo I ha conectado Recopilando datos de anteriores ediciones del rewind hispano Soy Rob Y bienvenidos a mi rewind La verdad es que porque llevamos unos cuantos años viendo el rewind Pero estos dos primeros minutos ya del tirón O sea, el nivel de producción que hay aquí es una pasada, ¿eh? Es realmente una pasada Y es verdad que estamos muy acostumbrados, ¿eh? A toda esta traya O sea, ya son muchos años viéndolo Pero si lo piensas en frío, es una barbaridad ¡Virtual! ¡Qué vacía de la fiesta! A ver, la Kings League, ¿no? Del tirón, ¿no? Entiendo que la Kings League, sí Ultimate Móstoles, sí, sí La Kings League del tirón, claro Ha sido todo internet prácticamente La Kings League Me flipa el puto anime, loco ¡Buah! Me flipa el putísimo anime ¡Soy un otaco! ¿De quién es la canción? ¿De quién es esa canción? ¿Es Bad Bunny o quién es? Me ha metido esa cancioncilla de fondo ¡Ah, mira esto! ¡Ahí va Perchita! ¡El árbitro pide ver el VAR! ¡Quiere comprobar si ha sido falta! ¡A ver! ¡A ver, le parecieron el VAR! ¡Mira a Lurio Alcarol, tú! Lo han hecho salir en el Rewind, ¿eh? Este es el director de Cosmos El mega ultra super jefe de la... De la Kings League, tú ¡Infamed! ¿Va a llegar Piqué en un Twingo volador? Dime que sí Dime que sí, por favor ¡Nah! ¡Pero el Viza! ¿Es el Viza o es un actor? Es un actor, ¿no? ¿Sabías que esta... ¿Es el Viza o es un actor? ¿La canción es una indirecta, Piqué? Dale, pibe Poneme la Session 33 Nah, es un doble, es un doble No es, no es, no es Es actor, es actor ¿De ahí qué? A 33 Sí, 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 sí ¡Gracias, Nini! ¡Te amo! ¿Me puedes repetir ese numerín? ¡El César Blue, tú! ¡Oye atrás, Dario! ¡Opa! Acaba de ver el camión Pero bueno ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Puedo con todo! ¡Y soy súper fuerte! ¡Puedo con todo! ¡Y me va a ir de puta madre! O sea, me acabo de acordar del vídeo este De la chavala de Puedo con todo, ¿eh? No me acordaba, ¿eh? Lo había eliminado de mi cerebro Pero ese vídeo era increíble ¡Gracias, Osu! ¡Gracias, Osu! ¡Hostia, el del Plex, tío! ¡La capibara! ¿Os podéis creer que yo, Plex, no tenía ni idea Ni de quién era Ni conocía la canción Ni nada O sea, yo vivía en un mundo paralelo, ¿eh? Al Plex esto lo tenía absolutamente Fuera del cerebro Y de mi ratio de saber que existía Ni siquiera, ¿eh? O sea, hace como cuatro meses Que sé que existe, tío O sea, flipa, ¿eh? A mí todo el día son party Montado en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero... ¡Espera, Plex! Creo que nos hemos metido en un lío A ver, yo soy gilipollas Me cago en tu madre Y en la de todos tus amigos Que te están sonriendo Y te están riendo las gracias Lo que eres es eso que está ahí Eso es lo que eres Corta que me cago en la puta acá ¡Plex! ¡Ni caso, Plex! ¡Que siga la fiesta! Y perdona este fallo ¡Pandita! Pero le fue de... Es increíble El ejercicio De reconversión De polémica Del chaval este Porque, o sea, es como Una puta polémica Por maltrato animal, ¿sabes? Por gastarte tu... Bueno, maltrato animal Entiéndase Sí, maltrato animal Pero no que le estuviera dando Con una vara de hierro A un perro, ¿sabes? Pero... ¿No? Una polémica Por gastarte tu dinero En poner a un animal Que lo pase mal Para grabar un vídeo Porque eres youtuber Y tienes dinero Y te da igual la vida Pasar de eso A convertirlo En una de las series Más vistas En el planeta Tierra De internet De una vuelta al mundo Y cuidando animales Y para arriba Para abajo Hermano O sea, el business Que ha hecho este chaval Es historia, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¡Qué caso, please! ¡Que siga la fiesta! Bandita Estoy en posición De informarles Que un alien mexicano Ha sido descubierto ¿Eso pasó? ¡Oh! Y no puede faltar Mi primera chamba Ah, es la de mi primera chamba, ¿no? Oye, Rob, te pido por favor Sí, sí Que pongas algo de Minecraft extremos, ¿eh? Que llevo aquí un rato esperando Y no pones nada Basta ya Sí, sí Sí Y pinche Rob ¿No has puesto el QSMP, cabrón, eh? Ahí te estoy esperando No se te va a olvidar Porfa, porfa Te encargo Sí, sí ¿El qué? ¿Qué ha pedido el otro chaval? ¿El Quackity creo que es? Ahora mismo, loco ¿El Quackity o Sprint? No me pierdo, tío ¿Qué acto me tienen los creadores? ¿Desean un rewind épico? ¿Pero se limita las declaraciones Y series de Minecraft? ¿Que si QSMP? ¿Que si el Dios de todo? ¡Auch! Eso me dolió ¡Jose, no es cambio! ¡Cháquate la bicha! ¿Cómo esperan que haga escenas originales? Pero, Rob ¿No han pasado más cosas este año? Sí, Juan de Dios Esta es la cuenta esta de Twitter De un señor que tira puro cuñadeo, ¿no? El Juan de Dios este ¿Pero existe de verdad? ¿No es una foto fake? Hostia, soy muy boomer Ya no me entero de nada, eh Tengo 47 años, bro No me entero de nada O sea, sale todo de gente En el rewind Que ya no sé ni quién es O sea, pero este señor existe ¿No es una cuenta de estas en plan Del Madrid De niños de 14 años Fachas que tienen cuentas de Twitter? Es un señor de verdad Que existe y tiene esa cara Dios Pero solo desgracias Dale, Bowser Pichis, pichis La lesión de Gómez Náuer Paula Gonu se va de Gijantas Es verdad Paula Gonu estuvo en la Queensland Y duró una semana, ¿no? Al televisor apólagor Y luego Marta Díaz se cae esquiando Y lo peor de todo Díaz y Cora y Jonathan Lo dejan Camarero, por favor Tráigame su mejor whisky Necesito ahogar las penas el mejor del mundo el Blue Label es un Elixir y el otro es un Whisky ¿sabes lo que también es un Elixir? ¡Takis! ¡Los mejores Nachos del mundo! ¿Y esta Publi por la cara de Takis? ¿What the fuck? ¿Pero esta puta Publi? A ver, yo voy a decir que amo Takis Takis, si estáis viendo esto y queréis patrocinarme me lo fumo ¿Queréis darme los más picantes? Me los meto por el culo, bro Tengo tolerancia a 100 Están patrocinando, ¿no? Lo financian marcas y tal este año ¡Patrocinador oficial de Rewind Hispano 2023! ¡Prepárate para una experiencia intensa de sabor! ¡Mientras disfrutas de los momentos más destacados del año en el Rewind Hispano! ¡Vuena a jugar con esto! ¡Compra! ¡Sólo yo puedo sacarle pasta a los youtubers! Creo que ha quedado bastante discreta la promoción Es verdad que el Alec Molón, el que es el que lo hace todo, no actúa especialmente bien, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Hay que comentarlo ¿Qué pasa? ¡Me estoy bobeando! ¡Eh! ¿Cómo que 2025? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué lagazo, no? Descripción gráfica de Fandor? De Fandom, perdón 80 personas rodeando un póster ¡Reverse! ¡Reverse! Esto os va a encantar Porque ha llegado la hora de las polémicas Notificación El jurado de los premios ESLAND Serán los propios streamers Y ahora solo falta esperar Me parece fatal Que los streamers sean el jurado de los ESLAND ¿Ni siquiera eres capaz de hacer unos premios serios? ¡Uf! ¿Sabes qué? ¡No puede ser! ¡Que siempre hagan lo que te dé la gana! A ver cómo resuelve en este momento Porque teniendo en cuenta Que es una pareja que ha roto Y que han puesto a la exnovia A pegarle la turra a gritos en el vídeo Esto es bastante... O sea, se están corriendo riesgos aquí, ¿eh? O sea, este momento de guión Es bastante risky, ¿eh? Es bastante risky, ¿eh? ¿Cómo? 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 Yo siempre gano ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! El Rewind cancelaseis, ¿eh? ¡Hostia puta, tú! Un expected final ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sansero, sansero! ¿De Grefg ha pagado dinero o algo? ¿Para salir en plan... James Bond mal? Se va a dopar, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Untia, tú, qué cabrón! ¡Dios! ¿Esto es lo de Jordi Wilde o qué? es mucha violencia, un poco cocaína sudor y violencia, ¿eh?, este momento. Siento cortaros la pelea. Ahora vendría la escena de navegar a tres, pero entre lesiones y cancelaciones, pues, imposible juntar a los boxeadores, así que veamos unos highlights del evento... ¡Aquí! ¡Pachuru! 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 ¡Me robaron, cabrones! ¡Vamos con el rewind! El viviendo en la calle, ¿no?, que atropelló a alguien. ¡Eso, eso! ¡No estamos entre vosotros! Tengo que parar esto. ¡Que no quede ni un youtuber vivo! ¡Rewind hispano! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vamos, chicos! ¡Solo estaba bromeando! ¡Yo nunca causaría daño! ¡Les voy a matar a todos! ¡Uy! ¡A por él! ¡Oh, oh! ¡Atención a todos los youtubers! ¡Tenemos que destruir al robot! ¡Repito, hay que acabar con el robot! ¡Aquí no me encontrarán! ¿Qué es esa música? ¡Estás muerto! Pero la quería tanto Que daba igual Porque cinco minutos con ella significaban diez horas con cualquier otra Lo hace bien el puto Chocas, ¿eh? El Chocas lo hace muy bien aquí Porque cinco minutos con ella significaban diez horas con cualquier otra ¡God damn it! ¡God damn it! ¡Espera, por favor, Joan! Joan Pradais es un puto monstruo biológico, ¿eh? O sea, es el típico que en dos o tres años le van a contratar para las pelis de acción españolas En plan para que salga haciendo de puto asesino en serie ¿Esto qué es? Este parece un buen escaldite ¿Qué pasa, monstruo? ¡Ah, es Zelda! ¡Soy fan del concursillo! ¡Tengo todos tus programas guardados! Masi, última pregunta del concursillo ¿Aquí también le va a pegar un tiro a la pareja? Un millón de euros en juego Cero comodines ¿Estás nerviosa? Pues sí, la verdad, estoy un poco nerviosa Perfecto, pregunta 15 ¿En qué piensan los hombres todo el rato? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo? Siglo 5 Tetas Buena respuesta D Culos C Emular videojuegos Y D El imperio romano Hostia, el imperio romano Eh... Eh... Tetas Buena respuesta Comprobamos No, no... Masi... Te va a caer ¿Ves? ¿No harías daño a un hijo Juan? ¿Verdad? Me la pela Me la pela No tienes miedo, eh Que es lo que pasa Que no pasen al ataque Arte entonces Que era la patata esa Ah, el Harry Potter, ¿no? Ah, es que era el Fortnite, ¿eh? Hostia, el detalle de poner a Agustín a hablar en catalán Por lo del meme de que tenían que... Bueno, el meme Por lo de que tenían que estudiar catalán Los que vivían en Andorra Me ha parecido muy adecuado, ¿eh? Me ha parecido muy adecuado Ese no será... ¡El controlador del submarino! ¡Uh! Me estáis perdiendo, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Mais salida! Bueno, creo que me toca volar ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Me amo! Los youtubers me tienen contra las cuerdas Es que no se me ocurre como de rozarlos ¡Hostia! Y esa es tu problema Panza, panza Literalmente Pan con mermelada Y al otro lado Croissant con fucking café Panza, panza, panza Milorista, milorista, milorista Y es como... ¡Fuck! Y no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Pero... Estoy cansado, jefe ¡Tú puedes! ¡Eres una fucking bestia! ¡SOY UNA FUCKING BESTIA! ¡No te dejes un crack! ¿Un piquito? Perdón ¿Un piquito? Serían 33 años Uf ¿Qué escalofrío más tonto? Cóbrame la multa, jefe ¿Qué ha sido eso de que escalofrío más tonto? Ese no lo he pillado A esta invito yo, maquina Entonces ¿Qué vas a hacer? Tengo un plan Ah, Barbie, ¿no? Tío, tío ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra? Rusia siempre va por ella No quiere hacer Tengo una rima con ella Se quiere quedar con el país entero Pero tendría que haber salido vestido de qué En el de ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra? Es que ese... Ese freestyle es épico Pero el momento baile este Simplemente que es para que salgan bailando No entiendo No entiendo mucho el papel femenino en este rewind, eh La verdad Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Voy a acabar con todes Fuera de mi camino Apartad, muñecas Eh, vosotros Venid aquí Preparaos, chicas Porque os desafío A un duelo de baile A muerte Kiko sube Cándonos prohibidos Hostia, Cristina No estoy entendiendo mucho esta escena, eh Un poco rándome esta escena Y de breaker podrían haber pillado a una tía, ¿no? No a un jambo con un homoplato Hermano como mi rodilla, tío Podrían haber pillado a una breaker Que también existen, tío ¡Los circuitos no aguantan este nivel de madre! ¿Creíais que me venceríais tan fácilmente? Soy una IA capaz de adaptarme a cualquier forma No hay nada que podamos hacer Para destruirme Tendríais que provocar una sobrecarga de energía Y ninguno de vosotros es un experto Vamos, el chocas otra vez, tío De momento, MVP sin duda, eh La única escena que he dicho Qué bien actuado está esto Así lo da el chocas en el psicólogo Ah, sí ¡Qué open gamer! Hostia puta, tío Esto es una emergencia nacional Estamos en una carrera Contra la inteligencia artificial Solo tenemos una esperanza Es verdad que poniendo voz en off No es lo suyo, eh Pero Y sé lo que significaría Quedarnos atrapados en este mundo Es cuestión de vida O muerte Rubénstein Tú sabes lo que tienes que hacer Vamos a reclutar científicos E igual a MS cuadrado Nos permitiría liberar una gran cantidad de energía A través de una reacción en cadena descontrolada Pero Tendríamos que obtener la masa crítica ¿Están preparados ya los separadores de isótopos? Las moléculas son la clave Ajustamos la estructura para maximizar la potencia Estamos en un mundo diferente Dentro de una computadora Pero antes Debemos equilibrar la ecuación Para que nuestra estrategia sea imbatible para la IA Tío, tendrían que haber pillado a la choni esta Que hace TikToks hablando de física Que es mega ultra choni Para este momento, tío Hubiera sido muy meme, tío Ah, que claro, es TikTok, no YouTube o Twitch, ¿no? En realidad no forma parte, ¿no? Lo tengo Uno más uno Dos ¿Cuánto le tienes que sumar a uno? No para qué de dos El cien por cien de uno Es decir Uno Dos es el dos Uno es el cien por cien de uno El cincuenta por cien es cero con cien Son matemáticas básicas Está lista Un oț sé Tien Guardate Un oțe Non Tien 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 ¡No! ¡Qué habéis hecho! ¡Esto te va a acabar aquí! ¡Los malditos humanos! ¡Nunca podréis derrotar a la inteligencia artificial! No se la han cargado aún. No, sí que se la han cargado, sí. Pero Juan Garnizo no ha salido en todo el Rewind. No ha salido, ¿no? Sí. O ha salido en lo de la Kings League y no me he dado cuenta. No. 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 Ahora vemos los créditos, ¿eh? Pero... No me acuerdo cuál era el del año pasado. Ha sido más flojo que el de otros años. Que no me acuerdo cuál fue el del año pasado en concreto. No. 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 ¡Vaya de puta madre! ¡Vamos a por todas! ¡Vamos a por todas! ¡Guaña! Si hay que hacer otra de estas, ya arde. ¡Dice la mía, está bien! Más enfadado está. Espera, a ver un segundo. ¡Bombeo! No puede enfadarme. Sártalo bastante. ¡Fuck! Venga, ok. ¡Pero bueno! ¡Señora! ¿Qué hace? ¿No se da cuenta que eso estaba en verde? ¡Inútil! ¡Que se levante, señora! ¡No ha pasado nada! Pero Ro, ¿no han pasado más cosas este año? Actor profesional, eh. ¡Dame cambio! ¡Está caliente la bicha! Lo tengo. Uno más uno, dos. ¿Cuánto tienes que sumar a uno para que de dos? El cien por ciento uno. Es decir, uno. Bueno. Not bad. Bastante bien. A ver, es un currazo esto. Es un puto currazo. ¿Tiene escena post-créditos? Sí, ¿no? ¿No? Sí. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a poner cincuenta mil explosiones, ¿vale? Por todo lo que he invertido todos estos años en este proyecto. Quiero la estética más épica. Y me la vais meter ahora, ¿vale? Y voy a ser Einstein y voy a quedar con el puto abajo. en ese trozo que solo conoce. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no! Gracias.